Unidades adscritas al cuadrante realizaron la captura en flagrancia de una mujer quien en un acto de intolerancia lanzó agua caliente a su sobrino de 17 años después de sostener una discusión en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Se trata de Cindy Pedroso, de 30 años, oriunda de Astrea, Cesar, quien fue capturada y dejada a disposición de la autoridad competente para ser presentada ante un juez de control de garantía. En audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, le dictaron el beneficio de detención domiciliaria. Este tipo de actos de intolerancia no puede volver a ocurrir. Esperamos que la gente tenga más conciencia. Le hacemos un llamado a la comunidad a no protagonizar riñas u otras eventualidades, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín se encuentran haciendo labores de inteligencia, con el objetivo de dar con las capturas de quienes atentan contra la integridad de los pobladores del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar. Asimismo, hay unos planes y estrategias que la Policía Nacional está ejecutando dentro de esta localidad que darían resultados en los próximos días.